Hola, es la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy quiero compartir con ustedes como hago yo el punto puff en zig zag y como ya les he dicho cuando quiero compartir un punto me gusta también compartir un proyecto que pueden hacer con ese punto. En este caso les voy a mostrar una muestra para una bufanda. Comenzamos a elaborar una cadeneta de 20 puntos y 20. Más uno. ¿Por qué más uno? Porque vamos a hacer un medio punto aquí. Hacemos una cadeneta y nos devolvemos al punto anterior a elaborar medio punto y un medio punto en cada punto anterior. Este punto puff en zig zag se hace con múltiplos de 2. Más uno. Nos vemos aquí haciendo medios puntos. 19 y 20. Aquí tenemos nuestra cadeneta de 20 más uno. Quedaron 20 medios puntos. Cuando estamos a esa longitud, tomamos y hacemos dos cadenetas. Una y dos. Y volteamos el trabajo. Y nos vamos a enganchar, no en el segundo, sino en el tercero. Y este puff no lo vamos a tomar lazada. No. Con el puff, con este modelo de puff zig zag. Vamos a picar o engancharnos y hacer halamos. Esta es nuestra primera tomada para hacer el puff. Volvemos a tomar lazada. Pasamos por el punto. Y esta es la segunda halada. Y la tercera. Sin tomar lazada al principio, lo hacemos de esta manera. Ahí tienen que quedar 6, 2, 4, 6 lazitos. Tomamos lazada para pasarlas todas de una sola vez. Este es nuestro primer punto puff. Y así, sin tomar lazada, hacemos este puff. Este puff para no tomar al inicio lazada. Dejamos un espacio y en el siguiente comenzamos a hacer nuestro puff nuevamente. Sin tomar lazada. Sin tomar lazada. Sin tomar lazada. Sino que ingresamos y halamos. Primera sacada. Segunda sacada. Segunda sacada. Y tercera. Cuando estamos allí. Cuando estamos allí. Tomamos. Y pasamos. Y pasamos todos juntos. Volvemos. Dejamos este punto. Un punto. En el siguiente. Sin tomar lazada. Como ven. Ingresamos. Halamos. Una vez. Tomamos. Halamos. Dos veces. Dos veces. Tomamos. Ingresamos. Y halamos. Tres veces. Cuando está aquí. Tomamos la lazada. Y las pasamos todas. Y volvemos. Y volvemos a tomar una lazada. Y volvemos a tomar una lazada. Y él va quedando así. Seguimos. Dejamos. Este sin hacer. Es en el siguiente punto. Dejando uno por el medio. Tomamos una vez. Ingresamos. Halamos. Dos veces. Ingresamos. Halamos. Tres veces. Tomamos la lazada. Y las pasamos todas. Y cerramos. Aseguramos. Dejamos este sin hacer. Vamos al siguiente. Ingresamos. Picamos. Halamos. Una vez. Ingresamos. Otra vez. Halamos. Dos veces. Ingresamos. Otra vez. Y halamos. Tres veces. Tomamos lazada. Y pasamos todos. Y aseguramos. Va quedando así. Y llegamos al final. En el final. Nos queda este punto. Este medio punto. Tomamos lazada. Ingresamos a ese medio punto. Para hacer. Tomamos. Quedan tres. Y allí pasamos todas. Que es una media vareta. Y terminamos nuestra primera hilera. Tomamos y hacemos dos cadenetas. Volteamos la labor. Así va quedando el ladeadito. Y aquí. En la segunda hilera. Y siguientes. Lo que vamos a hacer es ver. Esta. Rayita triangular. Como un triangulito. Esta rayita. Aquí en esta raya. Vamos a tomar. En este hilo. Vamos a ingresar en este. Siempre aquí. Cuando nos toque aquí. Es aquí. Inmediato al pus siguiente. Aquí es aquí. Del lado inmediato al pus siguiente. Entonces aquí tomamos. Y ingresamos de inmediato después del pus siguiente. Alamos una vez. Ingresamos. Alamos dos veces. Ingresamos. Y alamos tres veces. Tomamos lazada. Y las pasamos las tres de una sola vez. Y en el siguiente. Y como les dije. Inmediato. No de este lado. Sino inmediato al punto. Pujo anterior. Una vez. Dos veces. Y tres veces. Tomamos lazada. Pasamos todas. Y aquí vamos. Y queda así. Y en el siguiente. Así de fácil. Esto es todo. Una vez. Dos veces. Y tres veces. Pasamos todas. Y aquí viene. Y queda así. Zig, zag. Seguimos. Ingresamos. Como les dije. Sin tomar lazada. Y inmediatamente al lado del puff. De este lado de la rayita. Del hilito. Una vez. Dos veces. Tres veces. Tomamos lazada. Los tomamos. Los pasamos todo. Y cerramos. Nos ingresamos aquí. Y halamos una vez. Halamos dos veces. Y halamos tres veces. Tomamos lazada. Los pasamos todos. Y va quedando así. Unos para acá. Y otros para acá. Zig, zag. Y aquí. Igualito. Inmediatamente al lado del puff. Uno del otro lado. Una vez. Dos veces. Y tres veces. Tomamos una vez. Pasamos todas. Y listo. Como llegamos al final de la hilera. Tomamos lazada. Y nos enganchamos. En el último. Quedan tres. Y pasamos las tres. Que hace. Una media vareta. Y así. Nos queda nuestra. Segunda hilera. Zig, zag. Y vamos para la tercera hilera. Igualmente que la segunda. Todas son iguales. Dos. Cadenetas. Volteamos la labor. Y buscamos lo que les dije. Está este hilo que quedó. Y es anterior. O siguiendo al lado del puzo siguiente. Una vez. Dos veces. Y tres veces. Tomamos. Pasamos todas. Y cerramos. Igualito. Inmediatamente. Inmediatamente. Una vez. Dos veces. Y tres veces. Y tres veces. Pasamos todas. Y cerramos. Así va quedando. Zig, zag. Zig, zag. Punto puff. Zig, zag. Y aquí. El último puff. Una vez. Segunda. Y tercera. Tomamos lazada. Pasamos todo. Y cerramos. Y como finalizamos. Tomamos una lazada. Y nos enganchamos en el último de abajo. Punto. Para hacer. Tenemos. Nos quedan tres. Y allí hacemos. Pasamos las tres. Porque es. Una media vareta. Y este. Es el punto puff. Zig, zag. Tienen que siempre. Estar pendiente. Que son. Unas hileras. Pares. Múltiplo de dos. Pares. Y. Que si tengo aquí. Ocho puff. Aquí ocho. Y aquí ocho. Porque siempre tiene que empezar igual. Y terminar igual. Para hacer en este caso. Una bufanda. Así. Por ejemplo. Aquí estoy haciendo una bufanda. Y vamos así. Igualmente. Que como empecé aquí. Empecé aquí. Y voy por aquí. La pueden hacer igualito. Del color. Del tamaño que ustedes quieran. Y al final le ponen flecos. Ese punto es precioso. Y aquí está la pequeña muestra. Para la bufanda. Que deben seguir ustedes a su gusto. Es para que vean. Cómo se ve el punto. La misma que comencé. Seguí hasta acá. Para que la sigan ustedes a su gusto. Y le coloquen unos frescos. Y también. Hice este cuello. Con otro tipo de hilo. Yo hice este cuello. Para que vean. Cómo queda. En este. Porque yo vivo en una zona de frío. Y este es un punto. Que abriga. Y él es tan bonito. Que no tengo que hacerle puntilla. Ni nada. Para hacer el cuello. Yo hice este. Rectángulo largo. Y lo armo. Al gusto. Espero les haya gustado. Y practiquen. Para que hagan cosas bellas. Pueden hacer gorros. Bolsos. Mantas de bebé. Bufandas. Muchas gracias. Por ver este tutorial. No. 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 No.